¡Oh, cua me glorifica! ¡Oh, cua me glorifica! Dios eterno e inmortal que en vuestra omnipotencia disteis el ser a María Santísima, creándola exenta de pecado, colmándola de vuestra gracia y formando la criatura más perfecta de vuestra sabiduría para dar gloria a los cielos y Redentor al mundo. Y que aunque también pudisteis exceptuarla de la común ley de morir, quisisteis que pasase por ella, pero de diferente modo, pues fue asunta al cielo en cuerpo y alma a impulsos de vuestro amor para gozo y alegría de todos los espíritus celestiales. Os pedimos, Señor, que por los méritos de Jesús, vuestro Hijo y de su Santísima Madre, consigamos cuanto nuestras almas necesitan para llegar confiadamente al trance de la muerte y lograr con su patrocinio soberano y el de su castísimo Esposo San José, que pasen a la posesión de la vida eterna, en donde os amemos, alabemos y bendigamos para siempre. Amén. Noveno día Soberana Reina del Cielo y Madre Amantísima de los hijos de Adán, a vos, en quien Dios ha confiado todos los tesoros de su poder, sabiduría y bondad, para que seáis la especial protectora de cuantos vivimos en este valle de lágrimas, y que coronada de gloria en la patria celestial, amparáis, protegéis y socorréis a cuantos os invocan. Os pedimos que, aunque indignos, nos recibáis en el número de vuestros hijos amados, auxiliándonos con vuestra protección poderosa. No nos deguéis, Madre mía, esta gracia, y las que hemos pedido en esta novena. Libradnos de todo peligro. Pidamos en este día de la novena, nunca desanimar, jamás desesperar. La palabra desánimo, desesperación, no deben existir en personas bautizadas, en personas con fe. Porque todo, todo, absolutamente todo, Dios lo resuelve a través de las oraciones de María Santísima. Pidámosle a Nuestra Señora que subió al cielo, alegre y contenta, que nos transmita esa alegría y esa esperanza que ella tuvo en los momentos difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve, Reina de los Ángeles y Señora del Mundo, refugio y auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos. Acoged, Madre Santísima y Bendita, las súplicas con que invocamos vuestra especial protección en las necesidades y peligros que nos afligen. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.